Hola a todos mis glamouras y hermosas, bienvenidas a otro videíto más aquí a su canal, my cute and glamour y mucho más. Hola a todos mis glamouras y hermosas, para todas las chicas nuevas que están apenas viendo por primera vez este canal, mi nombre es Angli y pues para las chicas que ya tienen tiempo compartiendo aquí con nosotros, pues bienvenidas de nuevo. Espero les guste el contenido de este canal y si te gusta ya sabes, comparte con la comadreux que tú creas que le interesa el chismo que armamos aquí cada semana. Y no olvides darle like en las letritas rojas donde dice suscribirse y puchar la campanita para que cada que aunque haya con mi invitante pues estamos aquí todas las comadreux glamourosas juntas. El día de hoy chicas les voy a compartir un maquillaje súper sencillo, un maquillaje básico que les va a ayudar mucho a todas esas chicas que pues no les gustan dar tan coloridas de los ojos, que les guste algo más neutral, más sencillito. Y pues también te va a ayudar mucho porque si tú eres como yo, eres que nos levantamos tardito y rápido queremos hacer todo, pues nos va a ayudar a no salir así tan cara lavadita, tan frunguitas, salir un poquito más presentables. Así que este es un maquillaje que comúnmente hago yo diariamente porque es súper rápido y súper fácil y con productos que tengo siempre a la mano en mi tocador. Así es que sin más chismorreo, no te vayas y quédate a ver este videíto. Y como pueden ver, este es mi look habitualmente, solo así rapidito, nadie le emite, mi chonguito y pues mis pequeños aretitos, esto es lo que yo casi siempre como en entre semana para llevar a ir a la escuela, ir al trabajo, cosas así cotidianas. Y pues yo ya tengo mi ceja hecha, la ceja solo la hice con este lapicito de Shein, puedes usar todo el que tengas a la mano. Y lo único que hice fue marcar mi ceja, la parte inferior y exterior con este lapicito retráctil, tú puedes usar un lapicito retráctil, uno de madera, el que más se te acomode a ti o tengas en casa. Peiné y rellené con este gel, yo usé este de L, solo rellené mi ceja. Puedes usar también este de Benefit, son los dos productitos de gel para ceja que yo he probado y me han encantado muchísimo. El de Benefit es un poquito más caro, el de L es más económico, pero salen de la misma calidad, bastante buenos, así que estos son los dos que yo utilicé. Y pues solo rellené y peiné. Algo súper fácil, súper natural para en la mañanita rápido hacerlo. Después de ahí voy a pasar a mi corrector, solo voy a colocar un poquito, porque hoy no voy a estar utilizando mucha sombra, nada así muy producido. Solo quiero darle un color parejo, emparejar el color de mi párpado, porque como puedes ver, mi parte inferior del párpado móvil se ve un poquito más oscurita que la del párpado fijo. Así que el corrector solo lo utilizo para poder darle un tono parejo a mi ojo completo. Y pues de ahí paso, y como puedes ver, mi párpado ya se ven bastante parejos de tono, entonces ahí ya puedo pasar a aplicar mi sombra. Voy a estar utilizando esta de Monstru de la marca Jean Neat, lo puedes utilizar, es una sombra líquida, tú puedes utilizar la sombra que tengas en casa. Yo, es una sombra brillosita, pero con un tono no, bastante bajito, rosa, así que la voy a estar utilizando en, igual que mi corrector, lo voy a aplicar un poquito. Y la voy a estar utilizando en todo mi párpado móvil con mi dedo. Si tú quieres hacerlo con una brochita, bastante bien también lo puedes hacer con una brochita. Pero yo como les digo, como es en la mañana, es algo rápido, casi siempre utilizo mis dedos. Siento como que avanza más rápido. Agrego un poquito más donde lo que, no quedo bastante pigmentada. Esto es solo como para darle un poco de color a mi ojo. Y subo un poquito nada más hacia el párpado móvil, fijo, solo un poquito, nada más como lo que es mi puenquita. Y distribuyo ahora acá. Trato de que todo mi párpado móvil quede bien pigmentado con esta sombrita líquida. Y ven, se me colocó un poquito como rosa bien tenue. Bien, ahora con mi contorno y con esta brochita, voy a estar utilizando este contorno café clarito. Y lo único que voy a hacer es en mi párpado fijo, aquí, en esto de mi puntita. Esto lo voy a marcar. Y así, vean, movimientos circulares. Listo, vean. Igual del otro lado. Solo marco, movimientos circulares. Y listo, chicas, vean qué diferencia de ojo. Ah, mi ojo ya lavado, así nada más es como si nada. Ahí ya tengo mi ojo hecho, pero lo voy a delinear con... Una brochita, planita. Y con mi mismo contorno, pero ahora voy a usar el más oscuro. La deina es la patria que está pegada en mis pestañas. Y voy a dejarlo un poquito así. Bueno, algo bien, bien sutil. Vean, listo. Y ya lo único que voy a hacer es en mis pestañas. Y la separo con mi cepillito. Y con mi... Primero plazo. Pinto. Hago movimientos así como, estudiando entre cada pestañas arriba. Así como paralelos de un lado hacia otro. Como haciendo que vibre con mi manual. Aplicador. Igual me voy a tener abajo. Y listo, bien. Bien. De alimento estoy usando este que es de... 4D. Es el 4D de la marca Jone Meep. Entonces estoy usando de alimento. Voy a dejar que seque para aplicar otra capita. Y al menos voy a trabajar mi rostro. Voy a poner este primer de poros. Lo pongo aquí en mi nariz, en esta parte de aquí. Y en el botón. Aplicó la imagen. Y pues, ahora aquí se me va un poquito más extendido. Te lo estoy explicando. Estoy cotorreando. Pero porque yo cuando la uso la pasa es más fácil. No más rápido. Voy a aplicar la base que comúnmente yo utilizo siempre es esta de Maybelline. Y pues lo hacemos con bastante cuidado. De no dañar las cejas, más que nada que lo que yo trabajamos. Y pues listo, chico. Luego que esto es algo rapidito. Y ahí yo lo que voy a colocar. Coloco un poquito de corrector del beige. En esta parte. Para verme como más fresca. Y luego me voy a poner con mi panquita. Vamos a hacer un poquito. Para darle un toquecito de aluchamiento. Roto. Y ven. Por eso es que uno. No. 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 Y ahora sí coloco mi polvo. Mi panquita. Y en esta parte. Actuar. Me voy a poner peinó o algo. Dejo unos minutitos, menos un segundito. y ya empiezo a retirar con mi brocha por visitar hacia afuera no va a ser que hago lo básico como esperándoles y suavecito a la piel porque si hago esto voy a ver que en la base y el corrector y lo que quieres que se impregne bien todo y otras partes del rostro ya simplemente voy a aplicar mi otra capa de rímel nuevamente va hacia arriba y de igual forma un toquecito hacia arriba porque obviamente mis ojos no están delineados o nada entonces pues yo como que tengan de todas maneras bien vean quiero dar un poquito del toque de luz a mi ojo y para eso lo que voy a hacer es poner esta que está así planita pero como diagonal es para que delineo mi ceja cuando la corrijo corrijo voy a aplicar un poquito de este este es un iluminador rectado pero en trenita entonces voy a aplicar un poquito en esta parte igual con mi dedo y de nuevo y ahora lo voy a aplicar aquí y pues ahora voy a aplicar un rostro lo voy a aplicar aquí para vueltas mi nariz a mi nariz un besito en el vídeo, y de comienzo en una manera cómica en esa área de aquí, aquí con un poquito más y de una manera en esa zona de aquí y en esa área de aquí aquí voy a disminar bien dismino a toquecitos con mis dedos ya le da ese glow natural a la piel y listo chicos, ya nada más voy a aplicar mis favoritos de labiales para de diario son este tono los años de Ofra Melody Mistery de Madre estos son mis dos favoritos de diario y vean que bonito queda el maquillaje y mis chicas estamos listas para llevarlos en la mitad vamos a la escuela para ir a comprar lo que no se va a faltar y de ahí chicas se me va pasando mis rubores de siempre también son o este trío de Anastasia o este otro de Gigi son mis rubores favoritos voy a aplicarlos voy a aplicar un poquito de este de Gigi y aplico aquí mismo en su mitad hacia arriba bien, listo, este es mi maquillaje de diario chicas este es mi maquillaje que me levanto lo hago rápido y vamos como les digo es súper súper fácil, súper práctico y pues te ayuda a no ir toda jeruda toda pachosita toda chinuntrufia te da una ayudadita para que te veas un poquito más presentable y pues no necesitas mucho tiempo para hacerlo en máximo 10 minutitos ya estar lista y bien, bastante bien los dedos y pues este fue el maquillajito del día de hoy chicas algo súper básico, bien, súper práctico para cuando andas a la carrera en la mañana que levantando a los niños, ando a desayunar tienes que irte de rápido a llevar niños a la escuela o después a tu mandado o a trabajar y pues no sales con la cara así toda lavada toda zombie, sales con tu cara un poquito preparada y pues no, se ve uno tan zombie y pues es súper fácil en máximo 10 minutos lo puedes hacer yo lo hice un poquito más porque paso voy a estar explicándole los pasos y que te hace un poquito más pero yo habitualmente me tardo 10 minutos en hacer este maquillaje súper fácil me ayuda mucho, siéndole sincera me ayuda mucho la sombrita líquida que es la que prácticamente le da todo el color a mi ojo y pues ya solo con mi contour hago el sombreado y me ayuda muchísimo eso que no tengo que estar difuminando colores de sombras que no tengo que estar metiendo un color difuminando otro entonces eso te ayuda a que hagas así de volar tu maquillaje y tus ojos se vean bastante bien siempre uso esta de Tarte porque me dejan también las pestañas inmensas mis pestañas naturales vean se ven bastante bien pero esta vez estoy usando esta de 4DD se llama Most True Epic 4D de la marca Jolmeat y también bastante buena vean bastante, bastante buena me gusta mucho y pues eso es el maquillaje y pues eso es el maquillaje básico hacerlo rápido, práctico y que no tardes mucho y pueda salir bien bella y glamurosa sin tener que tardarte tanto tiempo en frente del espejo así que ya espero que les haya gustado el maquillajito ya saben si les gustan nuestros videos si les gustan los consejitos los tips las ideas que les damos aquí cada semana no olvides darle like a mi Twitter roja donde dice suscribirse y pulsar la campanita donde dice todas las notificaciones para que cada que venga yo aquí con invitote estamos todas juntas aquí todas las comadruquis glamurosas juntas chismoreando espero que les haya gustado este maquillajito super sencillo y les sirva bastante a ustedes y ya saben si te gustó el maquillaje y si lo recreas no olvides por favor subir tu foto y etiquetarme en Instagram o compartirla en el grupo de Facebook que es mis bellas mamas family group ahí las estoy leyendo todas chicas que estamos compartiéndonos todos los tipsitos de la abuela de mamá de generaciones atrás que nos ayudan a vernos bellas a sentirnos bien y a estar super saludables y a un país amorosas y aquí abajito les dejo el link directo al Instagram para que me etiquetes y suba este foto de algún maquillajito que recreas y también les dejo el link a la fanpage y al grupo para que se unan a nuestro grupo y ahí podemos estar contactándonos compartiéndonos todos esos secretitos de la abuela las ideas de la tía los tipsitos de la mamá todo lo que de generaciones atrás nos comparten y nos ayudan a podernos sentirnos ver, vernos bellas y estar siempre glamurosas y fabulosas así que hasta el próximo videito gracias por un momentito más aquí compartiendo conmigo besos, bendiciones y hasta el próximo videito mis glamurosas y amostras bye